La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y despedaza